Obtener puntaje perfecto tras las dos primeras jornadas de la liga se constituye en una motivación importante para cuerpo técnico y jugadores del junior y para un grupo en especial, esa motivación se duplica tras el llamado a formar parte de los microciclos en la selección Colombia de mayores que dirige José Pekerman Uno de los más motivados es Vladimir Hernández, quien estuvo esperando esta posibilidad desde el inicio de la eliminatoria mundialista el año pasado Bueno, contento, creo que es un sueño ir a la selección y bueno, hoy me dan esa linda noticia, yo creo que muy contento Sí, el semestre pasado no se pudo dar, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y tengo la oportunidad ahora de aprovechar al máximo Yo creo que para eso son estos microciclos, para que el profe nos mire y bueno, tener una oportunidad en la eliminatoria Un sueño, yo siempre había soñado con estar en la selección, sé que iba a tener mi oportunidad algún día, para eso trabajo día a día doy lo mejor de mí en cada entreno, en cada partido y bueno, llegó la recompensa y espero aprovecharla de la mejor manera Sí, por todo lo que me ha pasado, yo creo que fue el año pasado muy bueno, campeón de la Copa, subcampeón de la Liga Estuve haciendo muchos goles que en otros torneos no los había notado y bueno, ahora en este 2016 empecé nuevamente con el pie derecho Uno de los jugadores con mayor calificación y comentarios en el arranque de la temporada es el vallenato Jorge Arias El zaguero central zurdo recibe este primer llamado en un buen momento Contento, contento de este gran momento que estoy pasando, contento por el llamado, primer llamado a selección Tranquilo porque se vienen haciendo las cosas bien No, pues sé que son apenas un microciclo, sé que es como comenzar a ver las características de uno y pues tranquilo porque eso habla del buen trabajo que se viene hablando, se viene mostrando Por su parte, Harlan Barrera, quien ha hecho parte de la Sub-23, entiende la convocatoria como una opción importante para seguir alcanzando su mejor nivel Siempre agradeciéndole a Dios primero que todo y contento, mucha tranquilidad y esperando que llegue la hora de presentarme y entrenar para grandes cosas Pienso que de las divisiones mayores siempre manejan con el mismo estilo Siempre manejar buenos grupos que es lo importante, lo primordial para ellos y eso es lo que apostamos Ya cuando se dice en la hora de jugar, bueno, lo que te pide el profe en lo táctico y todo eso hay que responder Sí, obviamente para eso se está trabajando, es el sueño de cada jugador y representar a su selección en un eliminatorio mundial debe ser algo lindo Otro de los que ha tenido procesos con selección menor es Guillermo Celis El volante cincelejano es quizá quien llegue en mejor producción futbolística, incluso por encima de convocatorias anteriores Cuando me llamó mi papá a felicitarme, yo no había visto nada aún, me llamaron varios colegas de ustedes y como te digo, la verdad muy feliz, la familia igualmente, eso es para lo que uno trabaja Bueno, un gran momento, se ha venido teniendo una gran regularidad meses atrás y bueno, muy contento por eso Sí, como te digo, es una competencia sana, muy difícil, muy buena porque hay muchos jugadores Colombia es un país con muchísimos jugadores, con buenos jugadores y como te digo, espero estar a la altura de eso y seguir aportando Buenas noticias para El Tiburón, que ve reflejado el trabajo de varios de sus titulares con esta convocatoria Esperando la retroalimentación que pueda no solo ayudarlos a mantener su producción, sino a elevarla al estar en contacto con un selecto grupo de los mejores de nuestra liga